...incluso te quita cualquier dolor, pero no es necesario el que creas o no en el reiki. El reiki es energía que se da y se maneja. ¿Qué son las chakras? Las chakras son tus centros de energía, como por ejemplo, los siete principales chakras que tiene el cuerpo humano. El séptimo, o uno de ellos, es la corona de nuestra cabeza. Donde recibe, y es de los más importantes, la energía del cosmos. Tenemos el sexto chakra, y otro también de los más importantes, es el tercer ojo, en la frente. Tenemos el de la garganta, el chakra cardíaco, aquí alrededor del ombligo, el chakra sacro, y el base, que es el primer chakra, en la parte de la columna, el inicio de nuestra columna vertebral. Así es. Licenciado, necesitamos conocer mucho de todo esto.